Hola amigos de YouTube, aquí estamos con un nuevo video de nuestra serie survival de Minecraft Pocket Edition Y en este video lo que haré es ir, esperen, vamos a hacer nuestro, como es? Picos, porque vamos a ir a minar para conseguir los materiales para ir al Nether Que les dije en el anterior video que quería ir al Nether Además que para, siempre para minar yo siempre llevo mucha madera por si necesitamos algo Esperen, ya si está bien, ya tengo que hacer antorchas Siempre llevo muchos, como es? Llevo mucha madera Ahora voy a dejar los materiales que no me sirvan Llevo mucha madera para cualquier cosa que tenga que hacer La hago allá mismo y no tenga que estar subiendo a la superficie para encontrar ese material Vamos a quitar todos Para encontrar ese mate, para hacer una mesa de crafteo o cualquier cosa Ya tenemos lo necesario, quitamos esta lana, ese pollo lo dejamos Para comernoslo Y creo que así está bien Para ir al Nether No, para ir al Nether no Necesito el pico de diamante Necesito el pico de diamante por si encontramos auxiliana Porque con la auxiliana es que se hace el portar al Nether Necesitamos, déjame ver Creo que son 12 de auxiliana para ir al Nether Pero cogeré 16 Y aquí no tengo los hierros Ahora voy a ir a algún lado A empezar a acabar Para empezar a acabar bajo la tierra Y vamos a encontrar un buen lugar Voy a ir en esa dirección Hacia allá adelante Que por ahí es que está, está la aldea creo Ahí el frente de esas montañas que voy a picar Ahí en ese, creo que es para esa dirección Que está la aldea en la que fuimos Y ahí fue que buscamos los materiales Para hacer nuestras, como es Para hacer las librerías Para potenciar la mesa de encantamientos Que todavía me falta ponerle más No tenemos Tenía que traer bloques diferentes también Aunque sea de tierra Para poder subir a lugares más fácil Subimos esto aquí Ponemos otra y ya Aquí tenemos una cueva natural Necesito las antorchas Y vamos a quitar esto Con el pico de piedra primero Primero gastaremos el de piedra Después seguiremos con Con el de, con los de hierro No importa si encuentro otros materiales Los voy a minar Porque no solo vamos a ir a buscar obsidiana Sino que también Buscaremos otros materiales Que nos puedan servir Aquí tenemos Cosa como es piedra No, piedra no Hierro Que nos sirven También para hacer Más picos de De, como es de hierro Por si se nos gasta O si no Para hacernos Algunas armaduras Que es bastante bien Y quisiera Como es estar Como encontrar mucho hierro Para poder tener bastante Y no tener que bajar a minar Cada vez que quiera hierro Cogemos estos carbones Para, para hacer antorchas Esperen Para hacer antorchas Y, como es Para hacer antorchas Por si se nos gastan Las que tenemos Aunque tengamos muchas Pero, se nos pueden gastar Aquí vamos a quitar estas No voy a coger todo el carbón Porque no es necesario Y, con eso está bien Y también cogiendo carbón Se nos, como es Tenemos más niveles de experiencia Que necesitamos Algunos Como 40 o 50 niveles de experiencia Para Cogemos esta antorcha No vamos a dejar las antorchas Porque Se nos Gastan Ya, ahí me voy ya Porque no voy a estar Cogemos todas esas Antorchas Cada vez que Esta así Porque la puse ahora Sin ninguna utilidad Y tenemos que ir Ahora a los otros lugares De la cueva Para después Excavar profundo Para encontrar Encontrar la obsidiana Y en el Hay un creeper Vamos a irnos Y ya explotó No nos quito Casi nada De De vida Y no sé Si tengo armadura Por eso no nos quito Casi nada de vida Otro creeper Esta mina Como que está lleno Con demasiados creepers Aquí los creepers Como que no están Explotando tanto Esto es bueno Para que no nos Hagan mucho daño Aquí tenemos unos zombies Vamos a matarlos Con el hacha Porque no es necesario Tener una espada El hacha también Funciona bien Y aquí matamos A este Zombie Que nos estaba Morsando demasiado Y no encontramos Hierro Ni ningún otro material Aquí hay una salida De esta mina Que nos conduce Al otro lado De la montaña Vamos a devolvernos Y esa Esa construcción Es un spawn Tenemos que quitarlo Lo más rápido posible Si no Aparecerán muchos zombies Esto es una batalla De zombies Quitamos esto Rápido Y ya Ahora vengo aquí Y mato a este zombie Que está Morestándome Abrió el cofre Sin querer Ahora sacamos Todo esto Aquí estamos Encontrando bastantes Esperen Cogemos todo esto Estamos encontrando Bastantes cosas Cada vez que minamos Encontramos muchas cosas Pero Quisiera minar Mejor con suscriptores También Y no he podido Por el internet Como ya saben Que se lo dije En el anterior video Y cada vez que venimos Aquí Encontramos un libro Encantado Déjame ver De que es El encantamiento Afinidad contra el agua E infinidad Hey Este Este cosa Como es Este El encantamiento De infinidad Lo podemos usar Con un arco Para tener Flechas infinitas Sin Como es Sin gastar Ni una flecha Voy a hacer Muchos arcos Para Para tener Para ver si tengo Infinidad En alguno de ellos Y ojalá La tenga en todos Para darle Algunos arcos A los suscriptores Ya se está haciendo De noche Necesito la Cama Si muchos arcos Tienen Tienen Infinidad Le daré Algunos a los suscriptores Para ir a matar A dragón de lente Que esa es la meta Para esta serie De survival Ahora Vengo aquí Y comienzo a bajar Más Porque ya tenemos Que ir a un nivel Inferior Para encontrar Oxidiana Para encontrar Y si ponemos Una antorcha Para encontrar Oxidiana Para hacernos Nuestro portal Al Como es Al nether Y otra cosa Y otra cosa Es que en el nether Hay bastantes enemigos Y también Estaré combatiendo Con ellos Para ganar Experiencia Porque ahí es más fácil Ganar experiencia Con todos los enemigos Que hay Para los buenos encantamientos Como ya les había dicho Y también voy a Espero Vamos a ir de este lado Hay gravas por ahí También voy a Tratar de subir Gameplays De los otros juegos Porque me estoy centrando Demasiado En Como es En Minecraft Y otra cosa Es que No estuve subiendo Tantos videos Porque Ya estoy de nuevo En la escuela Ya se acabaron Las vacaciones Y tengo que Estar estudiando Y toma bastante Tiempo Porque En la escuela Dan Muchas clases Y casi no hay tiempo En la semana Para subir videos Por eso subí Estoy subiendo Estos En los fines de semana Si no Yo subiera videos Todos los días Aquí hay agua Tal vez Hayga Quite la antorcha Tal vez Hayga Como es Tal vez Hayga lava O algo así Aunque no creo Que estemos Muy profundo Aquí Estamos Esperen Vamos a Quitar esto Y Ver Ver Que hay Por aquí No estoy Viendo Muchas cosas Solo estoy Viendo Agua Así que Vamos a Ir a otro Lugar Porque aquí No hay Nada Solo Agua Y Vámonos A otro Lugar Como les Estaba Diciendo Que No Estaba Subiendo Videos Por eso Porque ya Empezó La Escuela Y Voy a Tratar De hacer Todas Mis Tareas Para Tener Tiempo Para Hacer Los Videos Y No estoy Encontrando Casi Nada Aquí Solo Un poco De hierro Que Fueron Déjame Ver O Tenemos Una Armadura Para Nuestro Caballo Que Fueron 19 De hierro No Son Pocos Eso Es Bueno Y No estoy Encontrando Nada Voy a Ver Si Mejor Pico Hacia Abajo Aunque Podemos Encontrar Lava Y Morirnos Pero Es Mejor Bajar Pronto Que Está Tardando Tanto Haciendo Escaleras Pero No es Muy Recomendable Cabar Hacia Cabar En Línea Recta Hacia Abajo Y Todavía No he Encontrado Aquí Esperen Cuando Hay Como Es Cuando Hay Tierra Siempre Hay Otros Materiales Como Ven Aquí Tenemos Redstone Y Voy a Quitar Todos Estos Estos Redstone Y Ahora Voy a Subir Unos Cuantos Bloques Hacia Arriba Necesito Donde Está La Madera Voy a Poner Esto No Esto No La De Ahorita Que No Necesitamos 1 2 3 4 5 6 7 Y 8 No Voy a Buscar La Altura 9 Y 9 Aunque Tal vez Estemos En La 10 En La 10 Porque No Termine De Bajar Hasta El Fondo Y No Toda Vamos A Seguir Con Esto No Todavía No Estoy Encontrando Un Lugar Donde Higa Lava Que Lo Quiero Encontrar Ya Porque Tenemos Demasiado Tiempo Acabando Creo Que Si Aquí Tenemos Más Hierro Y No Hemos Encontrado Lava Pero Seguiré Buscando Quisiera Usar El Pico De Diamantes Pero Pero Cosa Como Es Pero Quisiera Usar El Pico De Diamante Pero Lo Gastaríamos Si Encontramos Aquí Encontramos El Lapis Lazuli Creo Que Estamos Cerca De Del Diamante O De La Lava Ojalá Que Lo Encuentre Rápido Algún Lugar Donde Higa Lava Digo Que Como Es No Recuerdo Lo Que Estaba Diciendo Creo Que Era Que Tenemos Tengo Demasiado Cavando Y Ya Se Nos Está Acabando El Pico De Iron Estamos Encontrando Mucho Iron Pero No Encontramos Otra Cosa Como Lava O Se Me Olvido Traer Unos Cubos De Lava Pero Podría Ser Que Encontremos Obsidiana Ahora Ponemos Una Antorcha Y Cogemos Otro Pico De Hierro No Aquí Ponemos Otro Pico De Hierro Y Seguimos Cavando Y Voy A Como Es Voy A Picar Hacia Arriba Porque No Estamos Encontrando Nada Aquí Esperen Necesito Poner Las Antorchas Aquí Que Las Quite Pero Además Voy A Hacer Más Antorchas Ahí Ya Tenemos Más Ahora Necesito Que Aquí Pongo Estas Antorchas Las 64 Pongo Una Aquí Y Seguimos Con Lo Que Estamos Haciendo Y No Estamos No Estoy Encontrando Mucho Encontré Mucho Iron Pero Que Necesito Es La Lava Y No La Estoy Encontrando Voy A Seguir Pingando Hacia Arriba Para Ver Que Encuentro Y Pensé Que La La Cosa Cómo Es Pensé Que Las Antorchas Estaban En El Inventario Pero La Tenía Ahí A Un Lado La Verdad Es Que No Encuentro Nada De Lava Ni Ningún Otro Material Como Video Siga 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 Picando Pero Aquí No Estoy Encontrando Nada Y Quisiera Encontrar Algún Material Rápidamente Voy A Seguir Picando Un Poco Y Voy A Terminar El Video Porque No Está No Estoy Encontrando Nada Y Se Está Haciendo Aburrido El Además Que Cuando Todo El El Problema De Internet Se Recupere Y Todo Eso Voy A Subir Voy A Subir Skyward Y Es Skyward Y Bed Wario Y Juegos Del Hambre Y Varias Modalidades De PVP Digo De Multijugador Que Es Casi Lo Mismo Voy A Subir Eso Al Canal Para Que Se Haciendo Todo Esto Sea Más Entretenido Y Si Les Gustan Los Videos De Como Es Multijugador En Aquí Encontramos Más Iron Si Les Gustan Los Videos De Skyward Y Los Juegos Del Hambre Y Bet War Voy A Seguir Subiendo Al Canal Esperen Aquí Aunque Ya He Jugado En Multijugador Y Es Bastante Entretenido Y No Estamos Encontrando Nada Bueno Aquí Encontramos Oro Oja Tal vez Cuando Esté Despediendo El Video Encuentre Cosas Pero Bueno Hasta Aquí El Video Espero Que Les Haga Gustado No Olviden Comentar Dar Like Y Suscribirse Hasta Luego